El hecho de que una mujer no pueda quedar embarazada, yo pienso que el asunto es de dos, del papá y la mamá, papá y la mamá. Traer un nuevo ser a este mundo cada vez va a ser más raro, los jóvenes ya no quieren tener hijos, los jóvenes de ahorita ya no quieren tener hijos. Entonces esto puede ser bueno para el planeta, pero normalmente los queremos tener, hay unos que todavía queremos ser padres, o bueno yo ya fui padre, yo ya tengo mis dos hijos, ya cumplí mi misión para dejarle a los hijos. Pero también tenemos que concebir por qué queremos tener hijos, también sería una buena pregunta. Ocupamos desintoxicar nuestro cuerpo, porque muchas de las ocasiones el hecho de que se me ocurren tantas cosas por las cuales no puede quedar embarazada una mujer, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Hay varios niveles. Trataré de ser conciso y tratar de abarcar todos los niveles. A nivel físico, en ocasiones hay muchos tóxicos en el cuerpo y por eso no, y como hay tóxicos en el cuerpo no hay una ovulación adecuada. Si no hay ovulación, no. Segundo, a lo mejor no hay una concepción adecuada. ¿Por qué? Porque el óvulo es muy débil o porque el esperma es muy débil. También es otra cosa. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo para tener las mejores semillas posibles. En el caso del hombre, tener el esperma lo más fuerte posible. ¿Y cómo puedo tener esperma fuerte? Los hombres. ¿Sí? Con una alimentación alcalina o una alimentación lo más cercana al sol. Miren, hay un alimento como es la palta o el aguacate. Ese le da mucha fuerza a nuestros espermas. Los omegas también. Consumir omegas le da mucha fuerza a nuestros espermas para que puedan ser espermas ganadores, semillas ganadoras que puedan llegar a fecundar un óvulo. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de dos. No solamente es, es que ya no queda embarazada. No, mijo. No quedamos embarazados porque es de dos. Normalmente los hombres dicen, no, yo vengo, pongo mi semilla y no me hago cargo ya del chiquillo, ¿no? O nomás le paso lana al dinero a la muchacha y ya con eso ya cumplí como papá, ¿no? Desde la concepción. Ahora, a nivel físico puede ser eso. O puede haber una cuestión física, una cuestión anatómica que haga que no haya una fecundación. Se me ocurre. Digo, hay muchas, muchas, muchas razones. Se me ocurre una tan solo. Pero, hay veces que el colon tiene tanta materia fecal que presiona al intestino delgado y presiona al útero, ¿sí? Entonces no puede haber una evolución. Bien sencillo, miren. Un, un, vamos a hablar del útero, de la mujer. Está el útero y están los, los, los ovarios, ¿no? Son dos bolitas y está el útero, ¿no? Enfrente, en medio, ¿no? El útero. Entonces están dentro de la matriz. Y les dije útero, ¿no? El útero es la parte en medio. Pero está la matriz y están sus dos ovarios, sus dos ovarios, ¿sí? Y a veces el hecho por cuestiones, por cuestiones físicas queda uno más arriba que otro, ¿sí? Porque acá hay mucha presión. Presión del intestino y presión por materia fecal, ¿no? Del colon. Por eso es por lo que yo les hablo siempre de limpiar el colon. Para que no, hacer enemas. El enema de café te va a ayudar a limpiar el colon. Entonces a veces queda, queda un, un ovario arriba y otro abajo, ¿no? Entonces está la matriz así toda aquí, ¿no? O a veces el intestino está presionando. Entonces está el, la matriz está así. Y hasta con la lengua de fuera, ¿no? Puede parecer chistoso lo que le estoy diciendo. Trato de ser cómico en este sentido. Pero, entonces solamente el que está arriba va a soltar ovario, va a soltar óvulo, perdón. Este ovario va a soltar un número. Este ovario va a soltar un, 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 un óvulo. Pero solamente este y el de acá no, ¿sí? O ya no suelta ninguno de los dos. Entonces ya no hay un, no están soltando ya. Entonces, ¿cómo vas a fecundir, fecundar? Si hay una razón, ¿sí? En cuestiones de anatomía podemos hablar de esos. Y puede haber otras razones, como un mal golpe. A lo mejor de niña recibió un mal golpe y por eso en su, en su parte, en su útero, y ya no concibe. O si nos vamos a conceptos un poquito más profundos. A lo mejor fue violentada de niña, esta mujer. Y el hecho del trauma, de que una niña sea violada, también puede causar el problema de que la misma matriz digan, ¿sabes? Que digan, no quiero. No quiero que se, no quiero concebir. Y entonces no hay una implantación. Óvulo, esperma se juntan. El esperma ganador, el esperma más fuerte. Porque aquí hablamos de un, de un éxito. Es un esperma ganador que logró conquistar a su óvulo y, pero no se implanta. Esto quiere decir que el óvulo, secundado, tiene que pegarse en la matriz. ¿Sí? Tiene que pegarse en la matriz y ahí empieza a desarrollar un cigoto y empezar a desarrollar un, un bebé ahí, ¿no? Pero tiene que implantarse. Y hay veces que por razones físicas o por razones emocionales o mentales, el mismo cuerpo va a rechazar esto. ¿Sí? ¿Qué razones puede haber a nivel emocional? Que haya un trauma. Algo que le digas que no quiero. De repente te hablan mucho de la sobrepoblación y dices que yo ya no quiero tener hijos. No quiero tener hijos porque a lo mejor sufrí mucho con mis papás, con mi mamá. Yo no quiero tener hijos ya. Y ella a lo mejor dice, conscientemente dice, yo sí quiero tener hijos. Pero su subconsciente dice, no, no quiero tener hijos por todos los daños. Entonces tenemos que hacer una limpieza física, mental, emocional y espiritual. Normalmente los hijos empiezan a nacer cuando hay un matrimonio, después de que se casan. ¿Sí? Eso sería lo normal. Entonces lo normal sería que un año antes, cuando voy a empezar a preparar mi cuerpo, voy a empezar a preparar mi boda, por decirlo así, tengo que empezar a desintoxicar mi cuerpo. Voy a limpiar mi riñón, mi hígado, mi colon y voy a limpiar también mi mente. Voy a empezar a limpiar. ¿Sí? Para que en las mejores condiciones voy a preparar el tener un hijo. ¿Sí? Desintoxicarme. Un año antes por lo menos. Cambiar mi alimentación para que sea una alimentación sana. ¿Por qué? Porque voy a tener hijos. Y entonces ahí empieza la calidad. Me empiezo a preparar desde tiempo antes. Física, mental, emocional y espiritualmente. Hay veces que traemos rollos espirituales muy malos. Entonces, nuestro concepto no nos queremos. Traemos problemas de autoestima. Entonces hay un problema de autoestima y si no puedo quedar embarazada y traigo un problema de autoestima, pues esto resulta peor. Y se vuelve un círculo de autoestima y de desesperación y desesperación y más desesperación. Yo siempre le digo, dicen que, no me lo tomen a mal, pero dicen que por eso las vacas no vuelan. Porque imagínense si una vaca volara y suelta su excremento en el aire, pues imagínense barnizadero haría, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo que han dicho es que por eso no les dan alas a los alacranes. Imagínate un alacrán que volara. No, hombre, picadero haría para todo mundo, ¿no? Y volando. Entonces también son otros ejemplos. Hay personas que por algo no van a tener la capacidad de ser padres. Los que tenemos capacidad de ser papás, tenemos que bendecir y saber aprovechar esa bendición que tenemos para tener hijos de calidad. Pero hay familias, pues que no. Hay parejas que no van a tener hijos. ¿Por qué razón ocupan limpiar? Ahora hay veces que el hecho es, van desintoxicándose y después de cinco o seis años después, que hubo una limpieza física, mental, emocional y espiritualmente, queda la concepción. Entonces un llamado sería a desintoxicar tu cuerpo para poder, para que exista una concepción adecuada. Prepararse para ser padres, prepararse para que haya esta fecundación óptima, ¿sí? Entonces a esos niveles hay que trabajar. Reciban mil y un bendiciones.